Seguimos con más noticias, esto tiene que ver con la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española quien ha pedido al juez Javier Gómez Bermúdez que procese al exministro de Gobernación Carlos Bielman por ordenar el asesinato de 10 presos en los años 2005 y 2006, esto en las cárceles de la Granja Penal de Pavón y la del Infiernito. La Fiscalía hizo esa solicitud al juez después de que en febrero de 2012 la Audiencia Nacional anurara la extradición de Bielman a Guatemala al desistir las autoridades guatemaltecas de su entrega, por lo que se acordó juzgarle en España. Debido a que la Fiscalía de España ha solicitado que se procesa judicialmente a Carlos Bielman el presidente Otto Pérez Molina declaró que el tema corresponde al organismo judicial y que oficialmente ofrece la ayuda que necesita España. Estén muy irritante a todos.